¿Cuántas centenas hay en una decena de millar? Así que vamos a ubicar, primero recordamos, unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, etc. Así que, acá dice decena de millar, buscamos decena de millar, aquí está. ¿Qué número? Una decena de millar, entonces ahí se coloca el 1. Y por acá se debe completar con 0, ¿hasta dónde? Como dice, ¿cuántas centenas? Hasta la centena nomás completamos con 0. Ahora, entonces, ¿cuántas centenas hay? Desde la centena vemos para este lado y hay 100. Copiamos ese mismo número, 100 centenas. Ahora, lo mismo por acá, en la siguiente fila, 12 decenas de millar. Como tiene dos dígitos y también es decena de millar, tiene que copiarse de esta forma. O sea, cada uno en un cuadro y que termine justo en la dirección de decena de millar. Porque así decía. Y para este lado también completas con 0 hasta las centenas y listo. Entonces, copiamos ese número. En 12 decenas de millar hay 1.200 centenas. Y listo. Y listo.